Llegamos al baile, ante todo pronóstico, nadie creyó en nosotros, solo ustedes. Un pueblo que se levantó detrás de un equipo, de un movimiento con una sola meta, un solo propósito. Mismo propósito que hace 25 años colgó un banderín en el Coliseo. Los nuevos campeones, los atléticos de San Germán. Paralizando un pueblo, un país y marcando la historia del baloncesto en Puerto Rico. Y 25 años después, colgaremos un nuevo banderín de la mano del nene, por los nenes. No solamente calificar, vamos a hacer daño. Y ahora, y enseguida.